No ve más, no hay cuidado, no te cuento del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo te voy y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me quedo aquí ¡Ah!, era el amor ¡Para la lluvia! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.